Barrancarmeja se ha organizado como un centro logístico de Colombia, pero hay temas pendientes muy importantes. Uno de ellos es el que estamos haciendo el Cor Magdalena y necesitamos que ya culmine esa fase de lo que es la obra pública de todo el funcionamiento del río Magdalena para la navegabilidad. Algo también muy importante con la ANI son los corredores ferroviarios que necesitamos ahora para la competitividad de Santander y Barrancarmeja que se conecten desde nuestra ciudad hasta todas las líneas del país. Eso se hace ya con la línea de Chiriguanala, pero necesitamos esta última fase que es muy importante. Y por supuesto resolver temas pendientes aún como el Ruta del Cacao, ese punto crítico que tenemos. Y todos esos elementos pues hacen que Barrancarmeja hoy sea una ciudad única, con plan de ordenamiento territorial, zona económica, social especial, gestora catastral y con el nuevo estatuto tributario.